Tú sabes una cosa, tú me has dejado el corazón en blanco Sí, y en el vacío de mi voz a veces te llamo Y no me inspira el instante más sublime No quiero recordarte, quiero olvidarte Tú me has dejado a mí el corazón en blanco Y sabes, por error a veces te llamo Pero no me importa Ya mi corazón no tiene nada para ti Esto ha terminado Y quien les habla, Néstor G La voz extrema de todo el territorio nacional Tenemos el gusto de presentarles La patrón El poder El audio car Amanecí contigo por primera vez Tú duermes, yo te miro, no lo puedo creer Que se pueda amar en la forma que te amé Estamos en la cama después de hacer el amor Mi cuerpo ya es tu cuerpo, mi piel Tu piel Me entregaste tu inocencia por primera vez Amanecí contigo Tómame de la mano Deja volar tus sueños Que corazón matado Y amanecí contigo Somos enamorados Que entran en otro mundo Besándose en los labios La patrón La patrón La patrón El poder En audio car Me amaste Me amaste, amor El sueño comenzó Mi vida ya es tu vida Tu ser Mi ser Y ahora quiero yo vivir amándote Amanecí contigo Amanecí contigo Tómame de la mano Deja volar tus sueños Que corazón matado Y amanecí contigo Somos enamorados Que entran en otro mundo Besándose en los labios La patrón El poder En audio car En audio car Ok Dale play Ven Desnúdate mujer Ven Que aquí en la cama Se quita la sed Ven Que tu piel Necesita mi piel Ven Voy a hacerte el amor Ven Acuéstate mujer Ven Ven No digas nada Solo siente el calor Ven El deseo hablará por los dos Ven Voy a hacerte el amor Como nadie Como nadie Jamás te lo enseñó Como nadie Contigo no vivió Como nadie Tu cuerpo estremeció Tu cuerpo estremeció Como nadie Sabrás lo que es amor Porque nadie Así te enamoró Porque nadie Porque nadie Con fuego te abrazó Porque nadie Sintió tu corazón Porque nadie Así te hará el amor Ven 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 Acuéstate mujer Ven No digas nada Solo siente el calor Ven Que el deseo hablará por los dos Ven Voy a hacerte el amor Voy a hacerte el amor Como nadie Jamás te lo enseñó Como nadie Contigo no vivió Contigo no vivió Como nadie Tu cuerpo estremeció Como nadie Sabrás lo que es amor Porque nadie Así te enamoró Porque nadie Con fuego te abrazó Porque nadie Sintió tu corazón Porque nadie Así te hará el amor La patrona He llenado tu tiempo vacío De aventuras más El poder Y mi mente ha parido nostalgia Por no verte ya En audio car Y haciendo el amor Te he nombrado Sin quererlo yo Porque en todas Busco lo salvaje De tu sexo amor Hasta el sueño He creído Tenerte Devorándome Y he mojado Mis sábanas blancas Recordándote En mi cama Nadie es como tú No he podido Encontrar La mujer Que dibuja Mi cuerpo En cada rincón Sin que sobre Un pedazo De piedra Y ven Devórame otra vez Ven Devórame otra vez Ven Castígame Con tus deseos Más Que el vigor Lo guarde Para ti Ay ven Devórame otra vez Ven Devórame otra vez Que la boca Me sabe A tu cuerpo Desespera Mis ganas Por ti Retomando escena Retomando escena DJ Joan Mez Joan Mez Y los demás En la varita Sin más nada No No sé cómo pude Contenerme En todo este tiempo No No creas que cuenta No me daba De tu proceder Yo anduve Más allá Del deseo Y el acto No estabas Embriagada De falso Querer Si Ahora es tiempo Que sigas Andando Sin mí A tu lado Si Abandono Tus besos Tu cuerpo Que tanto goce Renuncio Al calor Que saciaba Mis ansias Te dejo Porque más Ya no quiero Perder Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Si Ahora es tiempo Que sigas Andando Sin mí A tu lado Si Abandono Tus besos Tu cuerpo Que tanto goce Renuncio 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 Al calor Que saciaba Mis ansias Te dejo Porque más Ya no quiero Perder Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste No sabes querer No sabes querer Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Sonamos preciso Duro Duro Y sin distorsión Me fallaste Tú no sabes querer Chica Qué desilusión Y qué mal sabor Has dejado En mi corazón Me fallaste Tú no sabes querer En verdad Abusaste De mis sentimientos Fallaste A tu promesa Me fallaste Tú no sabes querer Es que Tú no sabes querer Tú no sabes Lo que es esto Me fallaste Tú no sabes querer No No vengas pidiendo Disculpas Te digo No quiero No quiero No quiero No quiero No puedo La patrona El poder En audio car Un solo rostro Esta calle Trae recuerdos Soy de ti Que no logro Abandonar Por más Que quiera Trae recuerdos Tan lejanos Soy de ti Cada esquina Creo ver tu rostro Señalarme No hago caso Y aunque trato De olvidarte Mi cabeza Más se empeña En recordarte Esta calle Fue tan nuestra Muy pequeña Nos quedó Cada parte de ella Es reflejo De tu cuerpo Al ver las luces Veo tus ojos Y en los balcones Veo tu pecho Y en cada puerta Creo ver tus labios Mi deseo Frente a aquel Nuestro lugar Viejo motel Muy lentamente Te repaso En mi memoria Aquel Viejo motel Trae al recuerdo El día Que te hice Mujer Tú te negabas Yo insistiendo Pero después Fuimos cayendo Al dulce abismo Al dulce abismo Que pretendes Esconder Aquel viejo motel De pobres luces De todos El peor Como palacio Lo creía Nuestro amor Me asoman lágrimas Que brillan Al caer Esta calle Fue tan nuestra Pequeña Nos quedó Cada parte De ella Es reflejo De tu cuerpo Al ver las luces Veo tus ojos En los balcones Veo tu pecho En cada puerta Creo ver tus labios Mi deseo Frente a aquel Nuestro lugar Viejo motel Muy lentamente Te repaso En mi memoria Aquel Viejo motel Trae al recuerdo El día Que te hice Mujer Tú te negabas Yo insistiendo Pero después Fuimos cayendo Al dulce abismo Que pretendes Esconder Aquel viejo motel De pobres luces De todos El peor Como palacio No creía Nuestro amor Me asoman Lágrimas Que brillan Al caer Está mezclando Está mezclando Para ustedes Para ustedes DJ Joanes Sobredosis De pasión Por ti Sobredosis De calor Intenso Nos sentimos En un mar Sutil Conmigo Agigantados Cuerpos Y nos damos Sobredosis De emociones Excitantes Sobredosis Sobredosis No logramos Saturarnos Sobredosis De amor Sobredosis Sobredosis De pasión Tu conmigo Tu conmigo Tu conmigo Tu conmigo Tu conmigo Sobredosis De amor Sobredosis De pasión Tu conmigo Tu conmigo Tu conmigo Tu conmigo Tu conmigo Tu conmigo La patrona En poder En audio car Y los demás Tienes Tienes la varita La penumbra Fuega con tu piel Y tus ojos Tienen brillo loco Nos sorprende Un nuevo amanecer Y sentimos Nuestro tiempo Porto Y nos damos Sobredosis De emociones Excitantes Nos tenemos Uno al otro Y no logran Desaturarnos Sobredosis De amor Sobredosis De pasión Tu conmigo Tu conmigo Tu conmigo Tu conmigo Tu conmigo Sobredosis De amor Sobredosis De pasión Tu conmigo Tu conmigo Tu conmigo Tu conmigo Tu conmigo La patrona El poder En audio car Que no me falte tu cuerpo jamás, ni el calor de tu forma de amar, ni la ternura de tu despertar que no me falte jamás, que tu cariño no sea fugaz, jamás, sin ti no habría encontrado esta paz, jamás, que me da calma y acaricia mi alma, que no me falte jamás, jamás, jamás yo he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo, ni tuyo nada más, jamás, jamás, mis manos han sentido, más fiel que tu piel, porque hasta el sueño he sido fiel hagan reverencia, porque ya está aquí la patrón no dejaré de quererte jamás, jamás, no dejarás de quererme jamás, jamás, un amor sin cadenas que no me falte jamás, 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 yo he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo, tuyo nada más, jamás, jamás, mis manos han sentido, más piel que tu piel, porque hasta el sueño he sido fiel, en, 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 en salsa somos estilo, la patrona, el poder, en audio car Deseo era una bella mujer, tenía ganas de crecer, pero decía que la amaba quería un lugar en las dos dietas, pero una gente jamás, la aceptaba y la odiaba Deseo era su nombre porque su cuerpo era como un colabel perfumado Los hombres la llamaban placer y le pagaban por tocarle la piel Deseo condenada a vivir toda su vida infeliz, porque era libre como el viento Pensaba que el amor no reinaba en castillo de oro y esmeralda, sino adentro, en el alma Deseo no entendía por qué no se le daba el valor de un ser humano Como a todos, después de andar buscando el amor al ver que no lo encontró Acabó viviendo en un cabaret Deseo era su nombre porque su cuerpo era como un colabel perfumado Los hombres le llamaban placer y le pagaban por tocarle la piel Pensaba que el amor no reinaba en castillo de oro y esmeralda, sino adentro, en el alma Pobre deseo, luchaba en vano contra un mundo Que se perdía en el espejismo donde estaba ella Pobre deseo, de esquina a esquina esperando A un hombre nuevo que la quisiera por dentro La patrona, el poder en Audiocar A veces siento celos de la noche que te mira cuando duermes De ese sueño tan frecuente que tú tienes donde el héroe no soy yo Y siempre te quiero Pero a veces un te quiero es tan pequeño comparado con mi amor A veces no imaginas cuánto sufro cuando el alma te lastimo Con mis cosas de chiquillo, con mis pleitos, con mi última canción A veces presiento Y siento que lo nuestro estaba escrito sin los antes que inventaran el amor Y es que te quiero cuando te quiero Te llevo dentro como algo eterno A veces me muero cuando pienso que sería de mis noches y mis días sin tu amor A veces me pregunto si es normal llegar al cielo sobre un beso Si el infierno Si el infierno es esta angustia que me queda cuando no me llamas tú A veces me muero A veces presiento A veces presiento que lo nuestro estaba escrito sin los antes que inventaran el amor Y es que te quiero cuando te quiero Y es que te quiero cuando te quiero Te llevo dentro como algo eterno A veces me muero cuando pienso que sería de mis noches y mis días sin tu amor Y es que te quiero cuando pienso que sea de mis noches y mis días sin tu amor Te llevo dentro como algo eterno A veces presiento que lo nuestro estaba escrito sin los antes que inventaran el amor Ong Y es que te quiero cuando te quiero cuando pienso que sería de mi vida sin ti Ong, cuando te quiero cuando ti Si el infierno es esta angustia que me quema cuando no estás aquí Si te quiero, me hace falta tu cariño No puedo vivir, porque a veces un te quiero es tan pequeño Comparado con mi amor Un espectáculo, solo para lacras y fresas DJ, yo antes La noche se cambió de ropa, se vistió de negro La patrona, con luces de vela El poder en audio car La noche me trajo tus pasos, tocaste a mi puerta Con manos traviesas La noche me pidió que entraras Tenglabas como mariposa que estrena vera La noche se sintió de fiesta La noche lanzaba despierta con tus ojos tolados Tantos cascabeles y la cintura, ponerte cerca Y sobre la mesa una luz inquieta parecía una estrella Tu boca pendiente de atrapar la mía La noche me pidió al oído que yo te quisiera Y sobre la mesa una luz inquieta parecía una estrella Yo estaba solo, te querías quisiera La noche me pidió al oído que yo te quisiera La noche se cambió de ropa, se vistió de negro Con luces de vela La noche me trajo tus pasos, tocaste a mi puerta Con manos traviesas La noche me pidió que entraras Tenglabas como mariposa que estrena vera La noche se sintió de fiesta La noche lanzaba despierta con tus ojos tolados Tantos cascabeles y sentía la cintura, ponerte cerca Y sobre la mesa una luz inquieta parecía una estrella Tu boca pendiente de atrapar la mía en mitad del vuelo Tus manos bocando silenciosamente en cobridos del cielo Tantos cascabeles y sentía la cintura, ponerte cerca Y sobre la mesa una luz inquieta parecía una estrella Yo estaba solo que querías quisiera La noche me pidió al oído que yo te quisiera DJ, yo antes De todo no olvidemos todo ahora La patrona No debemos mentir El poder Porque engañarnos así En audio caro Cuando acaban de amarse Y las ganas de amarse Uno debe dejarse Y tengo que olvidarte Si termina lo nuestro no importa Seremos amigos Solo quiero dejarte vivir Sin mentir lo que siempre has querido Cada parte de mi corazón Ha sentido tu orgullo No ocupemos de nuevo al amor Es muy tarde, se ha ido Si termina lo nuestro no importa Si termina lo nuestro no importa Seremos amigos Solo quiero dejarte vivir Sin mentir lo que siempre has querido Como un ciego Sentía un libro abierto Te siento conmigo No ocupemos de nuevo al amor Es muy tarde, se ha ido DJ, yo antes El que importa El que importa Cuando acaban de romance Y las ganas de amarse, uno debe dejarse Y el tinto quiero olvidarte Si termina lo nuestro no importa, seremos amigos Solo quiero dejarte vivir sin mentir lo que siempre has querido Cada parte de mi corazón ha sentido tu orgullo No ocupemos de nuevo al amor, es muy tarde se ha ido Si termina lo nuestro no importa, seremos amigos Solo quiero dejarte vivir sin mentir lo que siempre has querido Como un ciego frente a un libro abierto, te siento conmigo No ocupemos de nuevo al amor, es muy tarde se ha ido No ocupemos de nuevo al amor, es muy tarde se ha ido Esto si es patrocinio Y nada podría brindarte La patrona El poder No olvide tus caricias, tu cuerpo, tu entrega y tu sonrisa No puedo El audio car Sé que en cada sitio en cada calle, en todas partes estás tú Dime amor, cómo podría arrancarte de mi corazón De mi pensamiento Sé que en cada quien se ha ido Sé que vaya a cambiar la palabra, en todo Präsident Sé que en cada caso, es muy tarde se ha ido Sé que en la clase de mi corazón Por favor, entiéndeme por favor, que yo no te olvidaría nunca si yo te entregué mi vida Ahora no puedes dejarme, no, no, te necesito a mi lado Espera, no te apanes vida, espera por favor, es preciso que tú me des siquiera una oportunidad Donde vayas, sé que no, nunca podría olvidarme yo de ti, sé que no Y posible vivir un día sin tu amor, sé que no, nunca podría olvidarme yo de ti, sé que no Y posible vivir un día sin tu amor, sin tu amor DJ Johannes Marcano La diferencia Sé que no, nunca podría olvidarme Sé que no, no quiero vivir si no estás aquí, devuélveme tu amor Nunca podría olvidarme, sé que no Lograría frenar estas ganas de estar siempre a tu lado De que no, nunca podría olvidarme, sé que no Imposible entender qué pasó, qué sucedió, por qué me dejaste Música De que no, nunca podría olvidarme, sé que no, borraría jamás de mi mente Los momentos de pasión que vivimos Música 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 Música